Descubre los mejores productos para divertirte con tus amigos, código secreto imágenes en el top 5. He jugado varias veces al virus. The Trangis Games y me encanta. El juego es muy fácil de aprender y engancha rápidamente. La temática del virus es muy actual, aunque también puede ser un poco inquietante en los tiempos que corren. El diseño de las cartas es muy atractivo y colorido y las instrucciones están muy claras. El juego se puede jugar entre 2-6 personas y cada partida es diferente. Es perfecto para jugar con amigos o en familia. Definitivamente lo recomiendo. He jugado al Magilano Skiho y me ha encantado. Es un juego de cartas muy divertido tanto para niños como para adultos. El juego es fácil de aprender y tiene una baraja fresca y diferente que hace que sea emocionante jugar una y otra vez. Es un juego que puede ser jugado de manera rápida, lo que lo hace perfecto para ponerlo en práctica antes de una cena o durante un paseo en coche. Definitivamente puedo recomendarlo. No te arrepentirás de jugar al Magilano Skiho. He estado disfrutando mucho del juego de cartas Dixit Odyssey, que compré a través de Unbox Now. Me encanta que las cartas están en español y portugués, lo que las hace accesibles para todos mis amigos y familiares. Además, el juego es fácil de aprender y muy divertido de jugar. Cada carta es una obra de arte hermosa y única, lo que hace que el juego sea aún más atractivo visualmente. Es un gran juego para jugar con amigos y familiares, y definitivamente agregaré más juegos de cartas de Unbox Now a mi colección. Este juego de cartas Charuca Conecta es simplemente increíble. La baraja específica viene en un envase muy bien diseñado, haciendo su almacenamiento muy cómodo. El juego se puede disfrutar con amigos y familiares, la dinámica es muy fácil de entender y jugar. Las ilustraciones en la baraja son de alta calidad y atractivas para cualquier edad. Este juego de cartas será una adición fabulosa a cualquier colección de juegos de mesa o cartas. Lo recomiendo altamente a cualquier persona en busca de un buen juego de cartas. Me encanta el de Vir Código Secreto Duo y su versión con imágenes. Es un juego de mesa perfecto para disfrutar con amigos y familiares. La trama es muy emocionante, tendrás que descifrar códigos para avanzar, y además hay una versión con imágenes. Me encanta la dinámica del juego y lo fácil que es de aprender. Si buscas un juego de misterio, este es el indicado. Lo recomiendo mucho. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.